¿Recuerdan la ley SOPA donde querían censurar internet? Pues volvió. El 30 de junio, hace unos días, los diputados reformaron la Ley Federal del Derecho de Autor, en la cual se establece que plataformas en internet deberán dar de baja todo material que sea señalado como violatorio de derechos de autor. Pocas palabras, vato. Que si tú haces un video y alguien te denuncia porque supuestamente estás usando su contenido, eres tú quien tiene que comprobar que no es así. Y tanto las plataformas como tú van a estar obligados a eliminar ese contenido en lo que tú demuestras tu inocencia. O sea, están eliminando la presunción de inocencia. Eres culpable hasta que demuestres lo contrario. En cuanto alguien reporte tu contenido, lo vas a tener que eliminar. Y hay dos casualidades bien chingonas en esto. La primera es que esta reforma a la Ley de Derechos de Autor se metió dentro del T-MEC, o sea, el Tratado Libre Comercio que se está haciendo con Estados Unidos. Porque déjame te explico una cosita muy sencilla. Esto no es nuevo. Los diputados, siempre que meten una ley, suelen meter otras leyes pequeñitas dentro de ella. ¿Para qué? Para poder disfrazar las leyes malas por la buena. Que la buena opaque a las malas, pues que se hable de la ley buena. Oye, el Tratado Libre Comercio, chingón con Estados Unidos. Y nadie le presta atención a estos pequeños detalles. Y así es como logramos tener leyes tan pendejas en México. Como esta nueva ley donde cualquiera va a poder censurarte. Pero, oh sorpresa señores, ya no estamos en los tiempos de antes. Tenemos el maravilloso mundo en el internet y nos enteramos de todo. Y la segunda curiosidad de esto es que se esfuerzan tanto por ocultar esta ley dentro del Tratado Libre Comercio, que no tiene nada que ver, a un año de las elecciones. ¡Qué pinches conveniente! Y si te suena algo conocido este tema, tal vez te suene gracias a la ley mordaza. Que establece que se considerará como hecho ilícito la comunicación a través de cualquier medio tradicional o electrónico a uno o más personas. De un hecho cierto o falso. Que pueda causar deshonra, descrédito, prejuicio o exponer al desprecio a alguien. Y no tiene nada que ver con protegerte de una difamación. Porque dice bien, una declaración cierta o falsa. O sea, no importa que sea cierta. Si tú expones a un político corrupto, lo estás deshonrando así que él te puede demandar. Y fue hace solo tres años atrás. Y si esta ley mordaza te suena conocida, tal vez sea por la ley Sopa. La cual comenzó en Estados Unidos y cuyo propósito era el mismo. Censurar a las personas. Pero es que sea culpable de violar los derechos de autor. Que sea sospechoso basta. Y si la ley Sopa te suena conocida, tal vez sea gracias a la ley Sinde. La cual se pretendió llevar a cabo en España. Y creo que en 2019 la lograron. En donde prácticamente es exactamente la misma chingadera. No nos vayamos tan lejos, güey. Aquí en México, la ley antimemes. Es neta, esto en verdad pasó. Allá más o menos por el 1 de octubre de 2018 en Veracruz. Se aprobó una ley que básicamente consiste en hacer ilegal. O sea, ya ni siquiera que bajes el contenido. Es ilegal y penado subir una imagen que alguien considera ofensiva. Así de pendeja la ley que se aprobó. Con esta ley aprobada, los que hicieran memes que alguien considerara ofensivo hacia alguna persona. Iban a enfrentar hasta dos años de prisión. Y cerca de 100 días de trabajo comunitario. Por subir memes, güey. Aunque igual dicen que la ley antimemes quedó vetada y todo eso. Y por más ridícula que parezca, esta ley no es la primera vez que quieren censurar hasta los memes en internet. Aquí en Sonora el Partido Verde también lo propuso. Pero fíjate, esta está más cínica. Se propuso multas de hasta 350 días de salario mínimo por ofender a funcionarios por uso de su imagen. Esta ley ni siquiera estuvo para proteger a la gente de ser difamada o algo así. No. A los diputados no les gustó que les estuvieran haciendo memes. Así que quisieron llevar a cabo una ley que prohibiera hacerle memes a ellos. A los funcionarios públicos. Tan así están los políticos de pinches enfermos de la cabeza, güey. Que la actora y alcaldesa de Hermosillo, Célida López, hace poco ofreció una recompensa, vato. Una recompensa. Para dar con el dueño de una página de Facebook que le estaba haciendo memes. Así de cabrón, güey. Así de cabrón. Qué pinches miedo. En su cuenta de trío escribió. Doy una recompensa al ciudadano que me informe quién está detrás de esta página. Ah, cómo gastan dinero en golpearme. Cada que tocamos temas sensibles, nos dan duro. Ah. México mágico. Es México mágico. Imagina que tu alcalde le ofrezca una recompensa por encontrarte. ¿Por qué sigue ahí? ¿Por qué sigues siendo la alcaldesa de Hermosillo? ¿Por qué? ¿Por qué la dejan? ¿Por qué votaron por ella? Chingada. No es panista. O sea, ni siquiera dijeras Morena. Lanzó por Morena, pero toda su vida fue panista. O sea, ofreció recompensa por él. No mames. Pero ok, volvamos al tema. Se acaba de aprobar esta ley en México en la que tú vas a ser culpable si alguien te acusa de haber violado sus derechos de autor. Donde cualquiera, a un año de las elecciones, va a poder hacer que bajes tu contenido de la plataforma. Así nomás. Es una puta censura. Estaba pensando. Imagínense esta ley de censura disfrazada aquí en México. Con este gobierno. Donde el presidente tiene hasta casi 4 millones de bots en Twitter. Cosa que se repite en todas las redes sociales. Todos vemos bots en todos lados defendiendo al presidente. Y donde tienen todas estas granjas de trolls que yo las he visto. He estado ahí parado viendo cómo funcionan. Donde tienen a un chingo de gente defendiendo al presidente desde cuentas falsas de Facebook. Cosa que por cierto nos está costando millones de pesos nuestros impuestos. Imagínate esta nueva ley de censura en México. Con un gobierno donde el presidente no tolere la crítica hacia él. Donde manda su horda de chairos, de bots, de cuentas fakes, del nuevo Televisa. A defenderlo. Ya valió, verga. Yo que mejor vamos a embriagarnos. Y no podemos culpar aquí. Ah, pero la mayoría es de Morena. Así que ellos la aprobaron. No. Aquí no podemos echarle la culpa a Morena. Bueno, 369 votos a favor. Una abstención y una en contra de esta ley. Me explico, vato. Todos los p***s diputados de todos los p***s partidos políticos votaron a favor de esta p***a censura. Así. Y Morena, PRI y PAN y los demás unidos para censurar a México. Qué bonito. Les digo que son lo mismo, cabrón. Son lo mismo. Pero aún hay esperanza. La Red de Protección de Derechos Digitales dijo que ya va a impugnar esta ley ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. O sea, con los chingones manamas, pues. Para que esta ley, aunque ya fue aprobada, pues la eliminen. Que no se lleve a cabo. Y estos héroes de la R3D es una organización que se dedica a la protección de los derechos humanos en el entorno digital. Así que al menos aún hay esperanza. Aunque sea un poquito. Pero aún hay esperanza. Resumiendo, a los que los diputados chinguen a su madre. ¡Guerra de memes! ¡Guerra de memes!